1, 2, 3, 4 Pero si mi boca se equivoca Yo te juro que esta canción la puedo escuchar 555 veces Que no me aburro de cantarla por más mal que cante O sea, esto es como una descarga que yo necesito antes de grabar Porque aparte ustedes tienen que entender una cosa Yo hace mucho tiempo que no grabo en vivo así que me vean Entonces es como que tengo que... En vez de salir a matar gente Hago esto Creo que es más saludable para ustedes que yo salga a matar gente Será la fuerza del corazón No me acuerdo la letra Muy bien, siéntanos bienvenidos a uno muestra más en tutoriales.org En este caso volvemos con... No sé qué Muy bien, siéntanos bienvenidos a uno muestra más en tutoriales.org En este caso nos encontramos con un video de GTA V ¿Pero qué quiere decir esto? Un video de reacción al nuevo trailer del nuevo DLC que va a salir el martes que viene Estamos a viernes, son las 9 y cuarto de la noche ¿Ya? No iba a grabar esto, salió ayer el trailer, no iba a grabar Pero muchos de mis compañeros, muchos de mis amigos no tenían ni idea que iba a salir un DLC Entonces, como hay amigos que no saben y eso que lo siguen, que siguen a GTA, ¿verdad? Dije, bueno, debe haber mucha gente que todavía capaz que ni se enteró Así que, vamos a ver Voy a decir una cosa que es real Real, no fake Lo vi el video, pero lo vi apurado O sea, lo vi así nomás Y dije, no lo vi detalladamente Porque tenía pensado grabar este video Lo iba a grabar ayer y bueno, la verdad que se me complicó En este preciso momento están viendo en pantalla Que acabo de publicar un video de ARK Lo más probable es que dentro de un rato haya directo de ARK también Vamos a hacer directo en Facebook Así que abajo en la descripción Tienen, tienen, atentos Tienen los grupos de tutoriales .uy Porque voy a hacerlo en Facebook el directo ¿Ok? Ok, después lo voy a recibir a YouTube Lo más probable es que estemos ahí con Rodrigo Metiendo al firme en ARK Que la verdad que está muy bueno el servidor Así que sin más que agregar, nos vamos Al tráiler de GTA V Nuevo DLC se llama After Hour Que viene siendo después de hora Por lo que he visto Ahora vamos a comentar Vamos a comentar, vamos a ver Peggy 18 Lo puse en español No importa, no importa Es como Opa Pará, pará, pará Primer detalle El globo de lo estático Lo vamos a tener O es solo publicidad Para Obviamente que esto va a tener misiones Calculo yo que va Rockstar nos va a decir Ah, para que no gasten millones Vamos a hacerlo El búnker Vamos a sacar una parte Y que hagan esto No Nos van a hacer comprar otro lado Que lo más probable Recuerden Que hay varias zonas de los mapas Que hay boliches Hay bar Hay discotecas Como lo dicen en algunos países Por eso Vario las palabras Porque nos ven de muchos países Entonces Lo más probable es que dentro del mapa Nos den lugares como Ahora van a ver bien Porque yo lo vi Así nomás Ven la discoteca Obviamente que lo estoy pausando Por el tema de copyright Sepan entender Ahí tenemos Un personaje online Que ahí va a ser Tony Funghouse Es como que vamos a tener que Administrar una discoteca Un baile Un boliche Un pub O lo que sea Y dentro de eso Lo más probable Es esto mismo Vamos a contrabandear También Bueno Va a tener Como pueden ver A ver si no se ve Algún auto nuevo Este no sé A ver si se ve el mouse Si se ve el mouse Este auto Creo que es El black El 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 coquet clásico Uno de esos Me parece Me parece que sí Va a tener Garage Lo más probable Uno, dos Tres Cuatro Cinco Para diez Autos Puede ser que sean Varias plantas Tiene un DJ Una de las Opa Esto es una cosa Que veníamos hablando Hace mucho tiempo Que estaría bueno Que pusieran Una limusina Bueno Una limusina Es como la La Hammer Que se llama No me puedo acordar El nombre en el juego Pero es una Hammer Como podemos ver En una de las misiones Que se ve que eran Imagen de las misiones Buena música Buen público Esta rubia Creo que es una mujer ¿No? Si Tiene los labios pintados El pelo cortito Rubio Lo más probable Es que tengamos que tener Alguna misión Para rescatar al DJ Ese parecía Me hizo acordar A David Guetta Opa Ahí tenemos Algo importante Ese camión ¿Es el camión Es el del centro De operaciones? No 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 es el del centro De operaciones Al menos Hay otra mejora No sabemos Si vamos a poder Comprar esos vehículos O son vehículos De las misiones Por lo general Los vehículos De las misiones Se pueden comprar Después Así que Vayan haciendo plata Porque Bueno Acá también Aparentemente Es como Una misión También No creo Que nos den Esto No creo ¿De dónde Abajo ese auto Por Dios Opa Que buena Mision Es como Que tenemos Que soltar Un auto En una De las misiones Para Creo que El auto Estaba vacío A ver Atentos al auto Me parece Que el auto Me parece Que el auto Está vacío Si El auto Está vacío Ahí lo pueden ver No sé Si lo aprecian Ustedes Pero Pero si Está vacío Se ve Que en alguna De las misiones Vamos a tener Que soltar Un auto Por la policía Que nos Sigue En Irán No sé Tony No creo No creo Que puedas decir Tony No No PC El internet Va a ir Buena pinta Al fin Nos trajeron Un DLC Después De Como 4 o 5 meses Creo que Hacía que no salió Un DLC Obviamente Que este DLC Recuerden Que últimamente Lo que está Haciendo Rockstar Es sacar Un DLC Sacar Algunos vehículos Y Durante Las semanas Que van pasando Van habilitando Uno o dos vehículos O ciertas cosas Que bueno Es una manera De Que el DLC Sea más llevadero Que dure Un poco más La verdad Que está bueno Que Rockstar Siempre lo voy a decir Que está bueno Que Rockstar Siga sacando Obviamente Que lo vamos a jugar En Playstation 4 Y Voy a tratar de instalarlo Porque no lo tengo instalado El juego directamente Porque me bañaron El 1 de junio Cuando me bañaron Y no lo volví a instalar Voy a tratar de instalarlo Para también traerlo En PC Porque Porque se puede sumar Más gente ¿Verdad? Así que Así que esto es todo por acá Muchas gracias Por la compañía De siempre Y como siempre Vivo No te olvides De like Compartir Y suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chao Te pone Una trampa Y luego Te deja Caer ¿Verdad?